Pues bueno amigos, Juan Carlos Osorio está a un pie de ser el entrenador de la selección mexicana. Estoy seguro que más de uno no tenía idea de su existencia hasta hace unos días. Por eso hoy te tengo 9 curiosidades sobre Carlos Osorio, el posible nuevo entrenador de la selección mexicana. En realidad, él ya había pisado el territorio mexicano. Estuvo en Puebla en el 2011, pero su desempeño fue tan malo que no terminó el torneo y dimitió, con 2 ganados, 2 empates y 7 derrotas. Su nombre completo es Juan Carlos Osorio Arbeláez. Tiene 54 años y es de nacionalidad colombiana. Se caracteriza por siempre ir a los juegos de forma elegante. Gracias a eso se le conoce en Colombia como el Gran Señor. Tiene un diploma en la asociación de fútbol y el grado de gestión técnica de la asociación de fútbol de Holanda. En 2011, Osorio entrenó a Lonce Caldas, que enfrentó al Santos de Brasil en la Libertadores y fue eliminado por el equipo que tuvo a Neymar. El entrenador siempre lleva durante los juegos una computadora portátil para visualizar formaciones y dos plumas lo acompañan, una con tinta roja para marcar los errores y la otra para apuntar los aciertos. Fue jugador profesional solamente 6 años como centrocampista. Una lesión lo dejó fuera. Tiene 8 títulos en su camino, 7 en Colombia y 1 en la MLS. Nunca ha dirigido una selección. México sería su primera vez. ¿Quieres que sea el indicado para el proceso de Rusia del 2018? Déjalo en comentarios. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!